Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Sígueme en Twitter y en Instagram, que ahí estoy atento de todo. Recuerda seguirme en Twitch que hago directos ahí casi todos los días. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Antes que nada, este canal solo es para informar de manera neutral y lo que viene a continuación es demasiado fuerte y ya no creo que se pueda desmentir las pruebas. Este video será largo. En el video pasado sobre Town aclaré varios puntos para tratar de desmentir las pruebas que habían publicado las chicas en ese entonces así que tomaré algunas cosas de ese video y pondré las nuevas pruebas que acaban de salir a la luz. Dallas esta tarde publicó una serie de tweets compartiendo las nuevas pruebas sobre la palabra P de Town de un tweet de la chica Ana María adjuntando un link de Google Drive con tres carpetas con las evidencias. En una de las carpetas hay un video de la palabra I y es muy fuerte. Al final del video hablaré sobre eso. Punto 1. Dallas entrevista a las chicas. Dallas subió un video con las chicas comentando que las chicas en ese año tenían Majo 17 años, Diana 17 años y Ana 13 años y siendo el más grave, el caso de Ana. Quedando varias veces con Town para ir al cine pero con algo más allá de lo normal sin usar algún tipo de protección y las chicas tomarán acciones legales que es lo que muchos estábamos comentando y a continuación las chicas comentan el cómo conocieron a Town. Yo hasta de conocerlo, obviamente después de sus videos y hacerme fan y todo, él fue cuando me siguió en Twitter y técnicamente lo empezamos a conocer más en el grupo este de Twitter de Hello Towners. Ahí lo conocimos ya más a profundidad. ¿Vale, Diana? Sí, igual. A mí me siguió también en Twitter el mismo día que Majo y me empecé a escribir en el mismo mes, en febrero. Y fue ahí cuando yo empecé como a hablarle, bueno, que me hablara y todo eso. ¿Y Diana? Bueno, yo lo conocía obviamente desde hace mucho. Él vino a Medellín en noviembre del 2014. De ahí lo vi, no pasó nada. Por ahí en abril de 2015 me empecé a seguir, nos vimos un par de veces, empezamos a hablar más por el grupo de los Hello Towners también y llegamos a salir como tres o cuatro veces más después de eso. Aquí las chicas mencionan el grupo que tenían con Town, el cómo las trataba y cómo hablaba de la palabra S. Primero empieza tú, Majo. Bueno, primero mi relación con él, así en mensajes privados, todo se dio. Primero comenzando con el grupo de los Downers, cuando ya fue que él empezó a darle estas charlas. Ya después en privado, él me comenzó a decir en mayo, todo más explícitamente, diciendo mensajes bastante sugerentes de qué tenía que hacer yo pensando en él. Y algo bastante explícito, una charla más explícita de cómo él me lo iba a hacer, cómo él quería que fuera nuestro encuentro. Una cosa también muy relevante de las conversaciones con todas ellas es que él constantemente les iba diciendo a todas ellas que eran las únicas. Eran las únicas mientras el tipo tiene novia. Todavía tienen la misma novia que tenía en ese momento y les contaba a ellas cómo la novia incluso lloraba de ponerse celosa de alguna de ellas. Y el tipo se lo contaba a ellas mientras iba con esta novia. O sea, es de verdad lo más absurdamente enfermizo, mientras tanto por cierto les iba pidiendo fotos a todas ellas. El mantener relaciones con ellas que, por ejemplo, tenían 17, diría que eso no sería ilegal dependiendo de dónde estuvieran viviendo, dependiendo de dónde estuviera él. Pero lo de Ana, que ella fue con 13 y ella es la única que de hecho sí que le vio a él en persona. Eso sí que es V, ¿vale? La palabra con V que no puedo decir. Punto 2. Las conversaciones con Town. Había comentado en el video pasado que eran falsas las conversaciones porque la creación de las cuentas de estas chicas fueron creadas mucho tiempo después, pero resulta que hay otra chica involucrada llamada Diana. Aunque está censurado su Twitter en la captura, me puse a investigar si es real la captura del tuit. Y sí, es verdad. Publicó más capturas de las conversaciones incluyendo un video de Town. Más adelante hablaré sobre eso. En esta captura se muestra que la novia de Town sabía la existencia de la chica. Siguiendo con lo de la creación de las cuentas de las otras chicas involucradas que fueron creadas mucho tiempo después que en las conversaciones, resulta que la chica Diana, su cuenta fue creada en el 2012 y Town también la sigue. Y entonces son verdaderas las pruebas que han publicado. Les pondré fotos de las conversaciones que la verdad son muy fuertes, incluso en una de ellas Town menciona que su novia quiere ir a México y así Town aprovechar la oportunidad de salir a escondidas con la chica. hola! 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 altísimos Vamos al vendo跑 막 a suscríbete deью内 Miramos que se pueden reemplazar los archivos y conservando el mismo enlace. Dalas hace la prueba de esto. Fire, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver el enlace. Voy a eliminar este archivo. Fijaros que aquí tengo un vídeo que se llama Prueba 1, que no tiene nada que ver. Podéis verlo en la miniatura, lo podéis probar vosotros también en casa. Y aquí tengo otro que se llama Prueba 1 con el mismo nombre, que es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Yo subo el vídeo de Prueba 1 aquí. ¿Ves que se sube? Hecho. Cuando lo abro, dale este enlace de aquí arriba, como podéis ver, lo podéis comprobar todos, ¿de acuerdo? Y luego si yo entro en este otro vídeo que se llama exactamente igual y lo subo, me va a decir, hay un archivo con el mismo nombre, quieres reemplazar, le doy a Replace. Y cuando le doy a Replace, es el nuevo archivo, ¿de acuerdo? Y si le dais, podéis ver que se conserva exactamente el mismo enlace. Estos son los dos diferentes, ¿veis que uno pesa 1,26 megas y uno pesa 1,45 megas? Fijaos que aquí es exactamente el mismo enlace. Lo podéis ver, lo podéis comprobar todos. Esa es la explicación para, oh, es que es el mismo enlace de Mediafire, ahí lo tenéis. Aquí lo que me entra en la duda es el, ¿por qué Town reemplazaría un vídeo de un enlace que tuiteó? Lo verían todos, ¿no? Pero si ingresamos al enlace que tuiteó Town, este está eliminado o el link se cayó. Comprobamos que el link sí fue reemplazado y confirmado que las chicas tenían razón. Entonces, es verdad. Punto 4. Las fotos de la chica con Town. La chica había publicado unas fotos donde se le veía a ella con Town. Muchos de ustedes se habían informado que eran de un evento que organizó Town, pero en las nuevas pruebas que publicaron las chicas a través de Google Drive, se observan más fotos de la misma chica con Town en un lugar más privado. Puede ser la casa de Town o de la chica. Estas ya no son fotos de convivencia, entonces igual confirma que es verdadero que sí se veía a ella y Town. Punto 5. Las nuevas pruebas de Google Drive. Como lo comenté al principio, la chica Ana María publicó un enlace de Google Drive con más archivos sobre la palabra P de Town. Estas tres carpetas son nombradas con los nombres de las chicas, Ana, Majo y Diana. Pero la más sorprendente es la de Diana, ya que incluye todas las conversaciones con Town, audios y el video de la palabra Y. Está muy fuerte. No puedo poner alguna captura o fragmento del video ya que es muy asqueroso y fuerte. Se le puede observar claramente que es el rostro de Town y no creo que sea algún gemelo o doble para grabar algo así. Hola Peque. Bueno, estoy aquí medio escondido en la casa, no más lejos que puedo porque es muy pequeñita. Pero bueno, sé que te mereces este audio por lo menos, ya que tú te has portado muy bien, ¿no? Y nada, que decirte que yo también te quiero mucho, que eres muy importante y bueno, que me alegra mucho que estés ahí. Pero bueno, sé que es complicado, o sea, que yo tengo mi pareja y mi vida y todo, pero es bonito saber que estás ahí y imaginarme pues cosas. Y no, ya lo sé. Y imaginar que te beso, que te muerdo los labios y te abrazo y te... y en fin, ya sabes. A pesar de... Y nada, que muchas gracias por todo, que no quiero que estés mal, que te animes y pienses que, bueno, que es mejor esto que nada, creo yo. Y... y gracias, que me gusta tu voz y me gusta como eres. Y que sigas así, ¿vale? Y gracias por... por tener este... este secreto conmigo, esta... esta confianza. Y por las cosas que haces por mí, que yo sé que te cuestan. Pero de verdad que me encantas y... y me tienes que hacer un vídeo, ¿eh? Me tienes que hacer un vídeo. En serio. En serio. No, en serio. O sea, sé que te gusta más que te hable, que incluso ver cosas, así que... Nada, imagínate... que estuviese y te abrazase y te diese muchos besos. Y nada. Gracias por estar ahí, por... por respetarme, comprenderme y quererme y... Y siempre, pues, mirar por mí, ¿no? Mirar por mi felicidad. Un beso muy grande, Peque. Estate feliz, no te pongas mal. Besitos. Hola, Peque. ¿Qué tal estás? Bueno, no puedo hablar muy fuerte, ya sabes. Pero aquí tienes tu audio, como ya prometido. Bueno, muchísimas gracias de verdad por lo que haces por mí. Nunca me cansaré de decírtelo. Que me lo paso muy bien en las conversaciones del chat. Que ya sabes que... me encanta como eres y... Bueno, me pones un poco celosillo a veces con otras personas, pero... Pero bien, bien. O sea... Estoy feliz de tenerte en mi vida. Y que sigas ahí, a mi lado. Y bueno, y que tengamos esta cosilla tan especial que tenemos, ¿no? Muchas gracias por las fotos. Que me han gustado mucho. Y tengo... Tengo algo listo para ti. Pero no sé si enviártelo ya o cuando me envíes más cosas más chulas. Ya veremos. Bueno, guardate este audio siempre... Donde quieras. Para que lo puedas escuchar donde quieras. Y que no se te olvide lo que me importas y lo que te quiero. ¿Vale? Peque. Muy buenas y... Gracias por estar conmigo, en serio. Muah, muah, muah. Besitos. Hola, Peque. No te hablo así para que no se escuche muy fuerte, ¿vale? Bueno. Que muchísimas gracias por lo que haces por mí. Por las fotos. Por estar pendiente de mí siempre. Espero que se escuche bien, aunque esté flojito esto. Pero nada, que te quiero mucho, que no te pongas mal. No me gusta cuando estás mal. Se te nota. Y nada. Gracias por lo que haces por mí. Me atrae mucho. Me encantan las historias. Imaginar. Imaginar que pasaría alguna vez. Poder, no sé, acariciarte. Besarte. Como tú dices en la historia, no sé, esas cosas me ponen mucho así un tonto. Así que nada, bueno, no puedo hacer mucho más de ruido. Pero para la siguiente vez que me envíes las otras fotos chulas, te hago un audio más largo y mejor, ¿vale? Te quiero mucho. En los audios, si prestan atención, Dawn dice la palabra Peque. Y estas sí están en las capturas, haciéndole pensión a la chica. Creo que con esta investigación queda más que claro que Dawn si es culpable. La verdad, mi felicitación a Dallas por la investigación que también hizo sobre este tema. Recuerda que solo estoy informando lo que está pasando en el momento y con esto concluimos el video. Pero aquí lo más importante. ¿Tú qué opinas? Sígueme en mis redes sociales que estoy activo en todas ellas. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y activar la campanita. Dale like al video y comenta que los leo a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.